Bueno gente, sé que es reiterativo, pero hay que hablar de mercado de pases y hay que hablar de Brian Rodríguez. Da la sensación de que Peñarol, hasta que no estrabe para bien o para mal lo de Brian, no va a avanzar en otra cosa. Mañana es la audiencia, muy importante seguramente la audiencia para el futuro de Brian Rodríguez. Habló Wilson Méndez, dio nueva información. Hay información de Diego Sastre, le mando un saludo. Hay información de fútbol a primera vista. Hay información de Alem Van Eur. Y la realidad es que cada persona que escuchás te da una información distinta. Porque no todos dicen lo mismo, es increíble. Es increíble. Por un lado está lo de Wilson. Fútbol a primera vista te dice que hay un periodista mexicano que asegura que Brian no se mueve de la América. Después sale Alem Van Eur y te dice que Brian Rodríguez prácticamente está ya en el avión viniendo para acá. La verdad es increíble. Pero bueno, lo que vamos a hacer en este video es escuchar y ver todas las versiones y luego voy a dar mi opinión. Evidentemente cada uno tendrá la suya luego de ver las informaciones y va a confiar más o menos en cada periodista que dé su visión de los hechos o la información que ha logrado recabar. Vamos a escuchar a Wilson primero porque fue esto hace poquito y nada, creo que una hora, no sé para cuándo voy a subir el video, pero quizás cuando lo subo habrán sido dos horas de que informó esto. Pero fue un poco lo que despertó que otros periodistas también empiecen a averiguar por su parte. Escuchemos. Vamos a disfrutar de la información de Peñarol con Wilson Méndez. ¿Cómo te va, Wilson? ¿Qué tal, Oscar, compañeros? Buenas tardes para todos. ¿Todo bien? Bien, 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 por suerte bien. Bueno, con Peñarol que sigue trabajando en el mercado de pases. Creo que lo novedoso que puede tener Peñarol para la tarde es que la oferta que Peñarol le hizo a América de México por el préstamo de Brian Rodríguez fue tomada de buena forma por la gente del equipo mexicano y eso hace que Peñarol tenga una esperanza para que termine llegando el jugador que ha sido la novela de Peñarol en este periodo de pases y el jugador más difícil de traer en este periodo más allá. ¿Qué carajos es tomada de buena forma? Pregunto porque la verdad no tengo ni la menor idea. No sé qué es tomada de buena forma. Ya de la renovación de Leo Fernández que era difícil, pero Peñarol la consiguió ya teniendo el jugador. Traer a Brian Rodríguez, ir a la otra novela y bueno, no se puede decir que va a venir a jugar a Peñarol, pero por lo menos América de México ve con buenos ojos la oferta de Peñarol. Obviamente que todavía no confirmó que le va a responder a Laurinegro, pero sí viene bien encaminado el trabajo y se puede decir que el hincha de Peñarol puede tener esperanza de que llegue el futbolista, que bueno, que le daría el salto al equipo de Dio Aguirre. Bueno, es muy importante esto que está diciendo Wilson, por supuesto que no se puede dar como confirmado ni nada por el estilo, pero sí cuál sería la palabra, ¿se avanzó más de lo que se esperaba a esta altura? Sí, se avanzó, sí, se avanzó y que bueno, todavía falta porque hay que recordar un tema que es aparte, es el judicial de Brian Rodríguez que mañana tiene otra instancia. Yo lo que entiendo de lo que está diciendo es que vieron la oferta y no se cagaron de risa, o sea, dijeron bueno, es una oferta válida, pero si no te dicen que sí, si no te dicen, lo que pueden haber dicho es bueno, tenemos la oferta en cuenta, no sé, la verdad, esto de como que le dieron el visto bueno a la oferta no me termina de parecer un avance, realmente. Me da más una impresión de bueno, no la rechazaron de una, pero normalmente no se hace eso, entonces no sé si es que es algo que yo no estoy entendiendo y es una instancia previa de negociación que siempre se da y yo no lo sé o qué, pero eso del visto bueno a la oferta me parece raro, díganme ustedes en los comentarios qué les parece, pero informar esto me parece rarísimo. Y que bueno, seguramente ahí ya tanto América como Peñarol sepan qué es lo que va a pasar con el futuro del futbolista. Bien, bien. ¿Algo más en materia de pases? Bueno, después de lo que ya hemos hablado, lo de Felipe Benati esperando el sí de Peñarol para sumarse al elenco aurinegro, lo de Jaime Báez, bastante similar, esperando el representante del jugador, el sí, para que pueda llegar al elenco carbonero y después lo de volante central, lo del lateral, ya un poco más lejos, pero bueno, lo de Báez y lo de Benati, bastante cercano. Pero creo que lo de Brian Rodríguez es lo diferente a lo que hablábamos ahí contigo. O sea, el volante y el lateral lejos todavía y Brian Rodríguez es la única novedad. La mañana. Completamente. No, no, esto que acabas de tirar al aire en todo pelota, estoy seguro que va a generar revuelo, va a generar impacto, porque evidentemente yo creo que la ilusión el hincha de Peñarol la sigue teniendo. Yo no, no. Pero me parece que ya estaba como decayendo en la terapia. Yo no me ilusioné esto, la verdad. Y esto que pones al aire me parece que vuelve a generar como que el hincha siga con la puerta entreabierta esperando que en cualquier momento se pueda anunciar la contratación de un jugador tan importante como... Sí, eso sí puede ser. Eso sí puede ser. Que ahora digo, bueno, capaz que en una de esas, ¿viste? No sé. Pero no estoy en ese nivel de ilusión de decir, pa, esto me parece... No... No. La verdad no, todavía no. Pero bueno, veremos. Puede ser Brian Rodríguez. En materia del fin de semana, el equipo... Bueno, el equipo, gente, el equipo lo veremos mañana. Mañana, directo, 12 del mediodía. Vemos todo lo del equipo pensando en el fin de semana. Pero ahora me interesa mercado de pases. Bueno. Esta es la otra información que hay. Hay que ver todo para sacar una conclusión. Fútbol a primera vista. Una página que la verdad está laburando muy bien en Twitter. Muy bien está laburando esta página. Me gusta. La sigo. Me parece que tiene buena información. Hace las cosas bien. Más info. Desde México. Afirman que Brian seguirá en América. Y me agregan que el DT Jardine quiere contar con el extremo. Desde Uruguay. Informa Wilson, Diego Sastre y Banebur. Que todo depende de lo que pase mañana a la audiencia que tiene el jugador. A esperar. Bueno. Entre vos y Wilson me entreveran, dice Juan Pablo. La verdad que sí. Pero en definitiva, lo que muestra... Fútbol a primera vista. Es que habló con Roberto López Solvera. Un periodista mexicano. Que le dijo. No sale amigo. Brian se queda en América. Chau. Así cortita. Brian se queda en América. Es la información que deben tener desde ahí. Quizás. Es desactualizada. Eso puede ser. Pero. Siguiendo con la información. Ale Manebur dice. Cada vez más viable la llegada de Brian Rodríguez a Peñarola. Préstamo hasta diciembre. Si bien restan detalles. La muy buena oferta que los abril negros le plantearon a la América de México. Y la postura del jugador. Y inclinaría la balanza para su vuelta al Mirasol. Este es el mensaje más optimista en realidad. Porque ni Wilson se animó tanto. Ni Wilson se animó tanto. Y Diego Sastre. Que la verdad. De todo lo que leí. Lo que más me cierra es lo de Diego Sastre. Y lo de Fútbol a la Primera Vista. Mañana será un día decisivo para la llegada o no de Brian. Porque ven que Diego Sastre en realidad no te dice. Va a llegar. Te dice. Mañana será decisivo el día. Para sí o para no. Y eso creo que. Lo sabemos. Según como salga la audiencia. Según como salga la audiencia. El club mexicano decidirá. Si acepta o no la oferta de préstamo. Entonces ahí entramos en bueno. ¿Qué es esta la novedad en realidad de lo que dice Diego Sastre? Con respecto a lo que te dicen los demás. Porque. Por ejemplo. Wilson te dice. Bueno. La oferta fue bien vista. Hay que ver qué pasa mañana. Después. Aleman Orte dice. No. Restan detalles. Y qué sé yo. Diego Sastre lo dice bien clarito. Y me parece que estamos todos en que. Según como salga la audiencia de mañana. Es que van a querer hacer con Brian. Y ahí entra. Qué onda Peñarol también. Porque. Si la audiencia de mañana. Imaginemos que sale bien. Eso significa que ahí América sí decidiría. Prestarlo. O que si sale bien no lo prestaría. Y por ende. Si salen mal las cosas. Ahí sí. Trataría de sacarse de encima un problema. Porque si la audiencia es importante. Es porque. Evidentemente. América. Va a tomar la decisión. En base a lo que. Pase ahí. ¿No? Y lo que puede pasar. A ver. Yo no sé si la audiencia ya. Se dictamina. Me parece que no. Entiendo que no. No es que se dictamine ya. Si es culpable o no. Pero evidentemente. Puede salir mal. De acuerdo con los reportes. Del periodista Roberto López Olvera. Este viernes 19 de julio. Rodríguez tendrá que presentarse. A una audiencia. Para abordar el tema. Por el que ha sido señalado. O sea. Es el mismo periodista. Que decía. Que se queda en el América. Y esto fue. La semana pasada. Y recordemos. Que se postergó. Finalmente. ¿No? A ver. ¿Qué dicen? Ya está con nosotros. López López Olvera. Mi Paco. Buenos días. De la realeza deportiva. De este país. Aquí andamos. Desde Buckingham. Para el mundo. Es correcto. ¿Cómo estás mi Paco? Qué gusto saludarte. Oye. Media semana. Mucho fútbol. Y los pumas intratables. Solo a meterse. A la. El conjunto de la. Más cotizadas. Indiscutibles. Del conjunto. Acá. No te confío. Hay una denuncia. Por violación. Lo que iba a ser. El torneo. Del fútbol mexicano. Se hablaba mucho. De Brian Rodríguez. El uruguayo. Sí. Que iba a salir de la América. Y es que. En medio de esa posibilidad. Hay una denuncia. Por violación. Al futbolista. Sudamericano. Y se decía. Bueno. Se va porque no quiere afrontar esto. Bueno. Te confirmo. Brian Rodríguez. Se queda en el América. No lo van a vender. Las ofertas que llegaron de Brasil. No fueron suficientes. Y el América confía en que él. Que él sea uno de los titulares. Indiscutibles del conjunto de Yardiné. ¿Qué va a pasar? El día de mañana. Tendrán la audiencia. Con la persona. Que él levantó esa denuncia. Porque América. Obviamente. También quiere que esto se esclarezca. Para que todo. Esté bajo control. Así que. Va a tener que afrontar esta situación. América confía en que esto. Todo estará saliendo. Positivamente. Pero bueno. Sin duda. Otra vez más. La polémica en el fútbol mexicano. En torno a un futbolista. Que no se sabe comportar. Ojalá. Que no se repita. Y ojalá las partes afectadas. Nos queden. Al menos. Satisfechas. ¿No? 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 O que esto se esclarezca. Pues sí. La verdad es que me parece. Muy lamentable. Como tú dices. Que aprenda. ¿No? Que aprenda la lección. Porque la verdad. El asunto fue. De muchísima gravedad. Sí. Y de pena. Y te voy a decir algo. Son ejemplos. Ellos son ejemplos. Y Rael Rodríguez. El rayo. Es un gran ejemplo. Para las nuevas generaciones. Que aman el deporte. Así que bueno. Increíble. Y bueno. Vaya polémica. En el interior del Pachuca. Bueno gente. Los dejo a ustedes sacar sus propias conclusiones. Yo la verdad. En esta no me meto. Que sea lo que Dios quiera mañana. Al final siento que grabé al pedo. Porque no se sabe un carajo. Nos vemos en el próximo video. Nada más para decir. Chau chau.